Música Siempre hay que estar innovando y eso es lo que estamos haciendo estos días, aunque estamos trabajando con recetas e ingredientes fáciles de conseguir. Hoy vamos a trabajar con el tema de que si hacemos un coctel y queremos tener nuestros invitados con comida, atendiéndolos pero de una manera bien ligera, podemos presentar las recetas en copas de coctel o en copas de martini o en copas de champán. Vamos a presentar por supuesto la comida en sus calentadores o en platos de porcelana, ustedes verán después que les conviene según la cantidad que preparen, pero lo lindo y lo novedoso es que ponemos puré de papa, puré de malanga, que es un tubérculo igual o de yuca, o puede ser de camote o puede ser una combinación de plátano y diferentes carnes y picadillos y vegetales sofritos. Hoy voy a hacer el de malanga, ese tubérculo, pero ustedes lo pueden sustituir si quieren por yuca o por papa o hacer de los tres, ahí verán. Y vamos a hacer también unos vegetales para aquellas personas vegetarianas o para combinar, además de que no quieren carnes o quieren agregar y se pueden ir agregando encima diferentes texturas y sabores. Para preparar, cafecito para tener gasolina, la continuidad de lo que estamos haciendo, pensando que si vamos a hacer un cóctel, una pequeña reunión y queremos dar algo sustancioso que llene, que sea económico porque también resulta muy económico, además de que rompe la rutina, es novedoso, es el presentar las copas de martini o de champán o de cóctel, pero con la apertura así abierta, abiertas, no importa si son más bajas, más grandes, ahora pueden ustedes encontrar una gran variedad en los almacenes o en las tiendas especializadas de cristalería. Si no, busquen, presten. Las copas de martini no se usan mucho, hay muchas personas que las tienen de adorno guardadas y ahora les hemos encontrado un nuevo uso. Estas son cosas de las nuevas tendencias en la gastronomía. Hemos hecho puré de plátano, carne dulce con salsa de frutas y pasas. Podemos hacer como les he dicho, y hoy vamos a traer malanga, pudiera ser camote, puré de papas, incluso arroz, pero hacerlo un poquito más consistente, más pegajoso el arroz. Hoy vamos a hacer un sofrito de vegetales y vamos a preparar la malanga. La malanga, yo ya la herví, es un tubérculo igual que la yuca, igual que la papa. Este tubérculo se usa muchísimo en el Caribe, pueden encontrarlo sobre todo también en Brasil, pero en la comida cubana siempre lleva malanga. Cualquier receta que sea papa se puede sustituir por malanga. Hay que pelarla, pues se puede pelar en el agua, debajo del agua, de verdad, cuando se está pelando, porque echa una especie de leche e inmediatamente que se pela se pone a hervir con agua y se cubre con agua. ¿Por qué inmediatamente? Porque pierde un poco su color blanco y se puede manchar. Lo mismo pasa con la yuca. A mí me gusta en hoy a presión. Vamos a ir al refrigerador, ya tengo yo mi puré listo y hecho. Incluso lo hice un día antes, lo machaqué, lo podemos pasar por el procesador de alimentos con un poco de líquido, lo pueden machacar y ahora lo voy a poner al microondas. Este es un secreto, no un truco, cubierto con papel, nada más para suavizarlo un poco y poder proceder a cocinarlo. Lo voy a saltear con mantequilla y un poco de saboya picada. Pero además vamos a usar chiles verdes, chiles color naranja o pimientos, como le querramos decir. Y para variar, le quitan a ustedes la semilla. En este caso, si ustedes quieren, pero no hace falta, pueden apartarle la parte gruesa de la avena. Especialmente este tipo de pimiento los trae, puede ser pimiento naranja. Incluso si ustedes quieren hacerlo solo con una clase de pimientos, háganlo así. Y lo que vamos a hacer es, para hacerlo más fácil y como va en copa, y no queremos texturas, sabores, pero no queremos que sean tamaños demasiado grandes, porque vamos a servir solo con tenedor de postre. Me encanta esta idea, me fascina. Mi sobrina Marcela se casó en la Florida, por lo civil, y parte de su buffet fue con copas de martini, y en el caso de ella se casaba con una persona que es de origen cubano. Y entonces las recetas, era pues ropa vieja, había también todo preparado al estilo cubano. También los frijoles. Pudieran hacer con puré de frijoles y carne deshilachada y quedaría muy bien. Ustedes estoy segura que después de que me vean, si no lo habían hecho antes, las ideas de los menús que yo les he puesto, combinan riquísimas, pero ustedes pueden ser originales y agregar sus propacitas. Ideas, hay que tener cuidado con el procesador, no quiero que se licue demasiado, que se vaya a ser demasiado picado. Vamos a agregar cebolla, por supuesto, y como estamos usando el procesador, no hace falta cortar demasiado. Pudiéramos incluso agregar cebolla morada, estoy usando la blanca por su sabor, en este caso, en este picadillo, pues la combinación ya van a ver de los otros ingredientes que vamos a agregar. Y lo único que le vamos a agregar, después es el tomate, porque es más líquido. El tomate sí lo voy a agregar sin piel. Las cebollas solo le quitan la piel exterior. Y ahora, como le vamos a poner aceite de oliva para saltearlo, esto nos va a ayudar a darle textura. Y ahora lo vamos a... Listo, vamos a ver. Un poco más. Y ya. Recuerden que no lo queremos demasiado picado. Vamos a usar... una sartén... para el puré. No quieren salir las sarténes. La tapadera se había quedado. Tienen miedo al calor. Y ahora vamos a... Los procesadores es más rápido. Los hay de todos tamaños. Como ya tiene aceite, nos vamos a agregarle aceite. Aceite de oliva porque le da ese sabor fantástico que le da el aceite de oliva. Y lo vamos a sofreír. Y luego, por supuesto, le vamos a agregar un poco de aji para que pique sal, pimienta, pimienta fresca. Y le vamos a poner un toque que me parece fantástico de vinagre. Está todo bien aprovechado. Lleva, por supuesto, aceitunas. Y le vamos a poner al final huevo duro. Pueden ser aceituras negras o aceituras verdes. Yo voy a usar verdes. Pero miren los colores, qué lindos. Se ven preciosos. También el olor. Vamos a ponerle la sal. La pimienta. Y en la otra sartén, mientras se sofríe y agregamos los otros ingredientes, vamos a poner mantequilla. Suficiente. Para el puré de malanga. Vamos al microondas. Uy, está caliente. Nos vamos a ayudar con una manta. Le puse tres minutos de tiempo al microondas. Porque el puré lo había hecho el día antes. Y ahora lo vamos a incorporar. Y lo vamos a enriquecer. Yo le voy a agregar, además de la mantequilla, sal, pimienta. La malanga, igual que la papa, es bien simple. Y le podemos poner, que lo voy a hacer, un toquecito de crema fresca y un poco de queso de crema. Vamos a bajarle el fuego. Vamos a mezclarlo. Vamos a ver nuestro sofrito, cómo va. Uy, las llamas están intensas, intensas. Y ya regresamos. Estamos con la base de una receta que no es muy difícil, pero estamos utilizando un tubérculo, malanga. Un tubérculo que sobre todo se da en las zonas del Caribe, en las islas. Tiene el mismo tratamiento que cualquier papa o yuca. Y podemos hacer esta receta con papa, si quieren. Estamos haciendo para un cóctel vamos a servir copas de martini o de champán de boca abierta como plato, sustituyendo los platos y vamos a poner diferentes opciones de base para las copas que además tengan sabor, consistencia, sostengan la salsa de las carnes y unifiquen. Entonces, por eso necesitamos los purés. Ya hicimos de plátano y quedó fantástico y hicimos también la carne con las frutas. Hoy hacemos este puré de malanga y lo podemos combinar también con pollo y podemos hacer cerdo y podemos hacer una gran variedad de carnes. Ahorita estamos como agregando. Tenemos un sofrito que lo hicimos de procesador de alimentos, por cierto, con un poco de aceite de oliva, cebolla, pimiento morrón, pimiento amarillo, chile verde y ahora le vamos a agregar el tomate sin piel ya un poco al final y le vamos a incorporar aceitunas. En la sartén de atrás tenemos la malanga hecha puré. ¿Recuerdan? Que ya la tenía yo preparada. Ustedes pueden hacer el puré como hace siempre el puré. Ponen a hervir con agua la malanga. Hay que pelarla igual que la yuca. Pueden hacer el puré con yuca si no encuentran malanga. Malanga no siempre hay. En algunos supermercados sí, en otros algunas regiones es más fácil encontrarla. Así que lo pueden hacer con malanga y hacen el puré como cualquier puré con agua. Suavizan con agua y con el tenedor o lo pasan por el procesador de alimentos. Y después sazonan con sal, pimienta. Le hemos puesto mantequilla y le vamos a agregar un poco más de sabor a esta aceite. tunas y esto sirve para que después se ponga encima de cualquier puré. Alguien que es vegetariano y quiere solo purés sin carnes puede usar este tipo de sofrito de vegetales. Un poco de ágil porque siento que tiene que tener personalidad sobre todo que es un plato muy protagónico el sofrito el sofrito sal de cocina y le vamos a poner pimienta molida y ahora ustedes agréguenle en casa cualquiera de sus vinagres. yo voy a usar este vinagre de pera tipo balsámico pueden usar si quieren un poco de vino blanco o un vinagre fuerte para darle un poco de acidez como son los sofritos de nuestras recetas de la región. vamos a irnos aquí atrás vamos a pasar esto para acá y solo le vamos a agregar un poco nada más que rico el olor cuando el vinagre está calentándose crema fresca y un poco de queso de crema tipo filadelfia retifiquen de sazón la sal y la pimienta siempre depende mucho de los ingredientes del tipo que vamos a cocinar los alimentos de las personas de las dietas que están siguiendo entonces siempre van a ver mis recetas que dicen que son al gusto acuérdense también que les va a aparecer en el cuadro en estos momentos del programa en la cocina la tabla nutricional y ahí van a ver ustedes las calorías que tienen las calorías y el valor nutricional nosotros lo calculamos en base a porciones de 3 a 4 onzas varía mucho ustedes tienen que aumentar el valor después de su tabla dependiendo de la cantidad que se van a servir vamos a servirlo así esto para todos los días riquísimo imagínense ustedes sirven pollo asado unas patas de pollo un filete de pescado y lo acompañan con este sofrito encima si ustedes lo desean o a un lado como complemento y lo mismo el puré de malanga o lo hacen de yuca lo que ustedes quieran y ahora vamos a poner el puré me encantan este tipo de recipientes para presentar la comida sobre todo cuando son para 2 4 personas porque no necesitamos mayor espacio vamos a dejar así y ahora le vamos a poner ponemos la copa de martini lo servimos así y aquí tienen ustedes otras dos opciones lo voy a servir yo y lo que hacemos es tomar un poco de la base del puré después le ponemos sofrito en este caso si queremos sofrito y lo servimos así o vamos a les voy a enseñar aquí lo que tengo y aquí tengo de plátano y de carne y entonces podemos hacer una mezcla y pudiera además de el sofrito ponerle vamos a ver un poco de carne esta carne que la hice como si fuera un estofado o un sofrito quedó tan rica tan rica que no saben la cantidad de veces que me he servido y entonces disfrutamos así de nuestra reunión pónganlas en práctica estas recetas están re fáciles cualquier cosa en mi facebook buen provecho no recién no